A fin de dar certeza a los consumidores de que lo que compran es de calidad y cumple con las leyes y normas, la Procuraduría Federal del Consumidor firmó un convenio de colaboración con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. En un comunicado, la Profeco informó que más que sancionar busca que los fabricantes validen sus procesos de producción con el centro y esto será posible con el trabajo de certificación que realiza el Ciatec y el de verificación que lleva a cabo la Procuraduría. El procurador Ricardo Sheffield Padilla argumentó que con este convenio, que tendrá vigencia de cinco años, se busca hacer equipo entre el Ciatec y el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para dar un mejor servicio a los consumidores y proteger sus derechos. Ante el Comité Directivo y Líderes del Ciatec y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Sheffield Padilla aseguró que la Profeco trabaja en temas de sustentabilidad, de salud, como lo manda la Ley Federal de Protección al Consumidor, sobre todo en calidad de productos donde ambas partes podrán hacer un gran equipo.